Oye amigo Juan de Dios, yo te vengo a reclamar Tú pretendes a la Lupe y nos vamos a casar Si no quieres que te mate, vele dando su lugar ¿Qué te pasa Luis David? A la Lupe yo la quiero Hace como medio año, yo la conocí primero Y se alborotó contigo, nada más por tu dinero A mi novia no la ofendes, porque no te dio lugar Pronto va a ser mi señora, la tendrás que respetar Ve sacando tu pistola, que nos vamos a matar Se pusieron frente a frente, se apuntaron a la cara De repente un viejito, se interpuso en la jugada No se vayan a matar, por una mujer casada Por la Lupe que pelean, es mi hija se los digo En el rancho Las Palomas, ha dejado a su marido Y por Dios que no merece, que se maten dos amigos Enfundaron sus pistolas, y a la Lupe la buscaron Y en frente de su padre, cachetadas le pegaron Y al viejito agradecieron Que por él, no se mataron